Vamos a enfocarnos en estos momentos en el tránsito vehicular en la ruta del peaje a Palín Escuintla durante este fin de semana, que si bien conocemos fue bastante fuerte. Esto denota que muchas familias guatemaltecas decidieron viajar a las playas del Pacífico para recibir este año. Largas filas de vehículos se formaron a la altura del peaje de la autopista Palín Escuintla. Muchas personas decidieron vacacionar este año nuevo en los departamentos de la Costa Sur. En promedio, desde el pasado jueves se reporta la circulación de por lo menos 25 mil automotores diarios en ese sector al sur del país. Varios entrevistados dieron a conocer que aprovecharon la oportunidad para salir con la familia y disfrutar de la alegría de las fiestas. Algunas piscinas aquí por el lado de la Costa Sur, a ver dónde nos lleva Diosito. Vamos en familia y llevamos otros vehículos, ya somos tres vehículos los que vamos y a ver hasta dónde llegamos. Sí, nos da cierta pena, pero vamos a tratar de tener nuestra distancia y mantenernos más en familia, aisladitos ahí. Eso es lo que andamos buscando, campo para poder tener espacio. Autoridades de SIVA comentaron que en las últimas dos semanas el promedio diario de automovilistas que utilizan el tramo carretero subió a 27 mil, cuando lo normal es entre 23 y 24 mil.